Música Momento de reencuentro, vamos a hacer prácticamente lo que se llama un repaso ¿Por qué? Porque estamos hablando del polo, pero en realidad a nivel estructural y a nivel de las últimas novedades La última renovación o puesta al día que tuvo este, que hoy es el modelo más chico, más de entrada de gama que tiene Volkswagen aquí en el mercado local ¿Y por qué te decía un repaso? Porque hace poquito, antes de cerrar 2023, nos subimos a la versión Track, que es la más económica de la gama Es decir, el modelo más accesible que la compañía alemana vende en nuestro país Y en este caso hicimos los deberes en orden, de menor a mayor, ¿por qué? Porque ahora es momento de probar la Highline, que además de tener más equipamiento y algunas terminaciones diferentes Tiene otro motor, porque debajo de este capote está el motor 1.0 tricilíndrico turbo Que realmente, por supuesto, le cambia un poco lo que son las prestaciones, un poco no, bastante respecto a Polo Track Y vamos a hacer hincapié en lo que te decía del repaso, ¿por qué? Porque estéticamente, en cuanto a lo que es el diseño Por supuesto que la base se mantiene respecto a la última actualización que recibió este Polo, que te recuerdo viene desde Brasil Entonces tenemos esta, digamos, esta linda estética, es un vehículo agradable, bien plantado, bien proporcionado ¿Y qué cambia respecto a Polo Track? Te estarás preguntando Bueno, prácticamente todo lo que tiene por fuera en plástico negro Carcasas de los espejos, todo lo que es parrilla, los bajos y demás En el otro viene en color plástico negro, en este caso tiene el color carrocería, por ejemplo, de las carcasas y acá cromado Tiene este labio inferior de lo que es la parrilla, el labio del mismo color de la carrocería En este caso las luces, que son de tecnología LED, también inaugura toda esta nueva pestaña que es como un espejado Realmente le queda muy bien y la función de iluminar te puedo asegurar que está más que correcta Y por otro lado todo lo que es el cromado en los bajos Y te acordás cuando yo te hablaba de Polo Track que quedaba realmente muy lindo Porque tenía un oscurecido en lo que parecían llantas de aleación Pero en realidad eran llantas de acero con un embellecedor o una taza, como le llamamos antiguamente En este caso tiene llanta de aleación de 16 pulgadas con esa terminación bitono que le queda realmente bien Y detrás no hay mayores cambios, mantiene las luces Pero bueno, esto es lo que te quería contar respecto a este vehículo Que con la actualización tiene estas nervaduras un poco más marcadas en el capot Así que todo lo que diga de ahora en más es solamente para alargar algo que ya lo podemos resumir de este modo Respecto de esta versión Highland en comparación con Polo Track que hicimos hace unos meses atrás Por dentro si hay cambios también marcados respecto a la versión base llamada Track Que probamos antes de que cierre 2023 La presentación es linda, es discreto Tiene ese toque entre discreto pero juvenil al mismo tiempo Y combina algunas superficies Por ejemplo, mucho plástico rígido, la mayoría, te diría el 90 y pico por ciento Apenas acá un poquito acolchado en la parte de los apoyabrazos de las puertas delanteras Pero te digo que está bien terminado y son agradables estas presentaciones de plástico Y acá tiene todo lo que es como si fuese una suerte de fibra de carbono Ahí tenés una combinación con Piano Black que es todo esto que envuelve acá el multimedia Tiene cuero ecológico, esa es la otra diferencia respecto a la versión de entrada de gama Que está acá en las butacas, que tiene lindos pétalos Que además está bien en cuanto al diseño, el entramado que tiene Lo tiene acá el cuero también en la base del pomo de la palanca de cambio Y en este volante, de lindo grip Y ya que estoy acá voy a hablar de lo que es la posición de manejo Que te digo que me gustó mucho, con doble ajuste de esta columna Que hace que te lleves muy bien En todos los casos es baja la posición de manejo Bien al estilo de estos vehículos de Volkswagen Regulación manual, pero yo que no tengo, digamos que no tengo grande altura Me acomodé de manera inmediata Bueno, levas al volante, realmente muy linda la posición de manejo Te había dicho un poco de la terminación, la calidad de los materiales y demás Todo bien presentado Y en este caso tenemos acá frente al conductor Tecnología y también cambia respecto a la versión track Que es este Active Info Display Que es este, digamos, el instrumental digital Configurable, con buena información No te apabulla con la información Está bien iluminado Es agradable lo que es el diseño Y tiene diferentes vistas Que no te digo que tiene una gran cantidad de vistas Pero lo podés acomodar a tu gusto Y ahí tiene todo digital Y lo que simula, lo analógico Que es cuenta revoluciones y el velocímetro Y está realmente muy bien Y una computadora de bordo bien completa Y tenemos acá lo que para mí Ha sido una de las grandes diferencias Que ha sacado Volkswagen en la región Que es el VW Play Este multimedia tan agradable, tan lindo Que siempre me ha gustado y siempre me ha agradado Siempre Volkswagen en los multimedias En los equipos de audio Siempre fue una marca que fue hacia adelante Fue un paso adelante en lo que tiene que ver con la configuración Es muy intuitivo y demás Bueno, en este caso lo llevaron al máximo nivel ¿Por qué? Por un lado porque es una linda interfaz Es rápida, es fácil de entender Fácil de comunicar Tiene muy buena información, buen contenido Y al mismo tiempo el tema de la luminosidad No es vulnerable a los rayos del sol Estamos grabando en época de verano Y cuando vos salís a la ruta Hay momentos que la luz te interfiere La opaca mucho En este caso realmente muy bien Además de cómo está dispuesta y demás Que incluye un montón de cuestiones No solo la combinación con los smartphones Tanto Apple como con Android Inalámbrico Tiene todo en multimedia Tiene al mismo tiempo Lo que es la cámara de retroceso Diferentes ajustes Por ejemplo, desde acá Abrís la puerta del baúl O la tapa del baúl Que tenemos un poquito más abajo Siguiendo con el confort El climatizador Que son de este tipo capacitivo Viste que apenas lo rozás Ahí ya está funcionando Es una incorporación Que más que nada está probando Volkswagen En algunos casos A ver cómo va y cómo anda Botón de arranque Otra de las cuestiones del confort Entradas USB de tipo C En la parte delantera Salidas de aire trasero Ya que estoy en la parte trasera Vamos a hablar de lo que es Digamos la habitabilidad Que está bien Es justa No le podés pedir demasiado Un vehículo de este tamaño Los que van a ir atrás No les va a sobrar demasiado En especial para las piernas Si estás debajo del metro ochenta Quizás si el viaje no es tan largo Vas a andar ahí ya Si estás un poquito más largo Y vas a luchar un poquito también Con la caída del techo Me voy bien a la parte trasera Baúl de 300 litros Bien, también correcto Para lo que es el tamaño Cuando levantamos la alfombra Debajo del piso Un auxilio de tipo temporal Te decía que una de las diferencias Con la versión track Es el motor Este es el de tres cilindros turbo De un litro de cilindrada Y de ciento un caballos de potencia Se llama 170 Esta, digamos Esta combinación mecánica ¿Por qué? Porque es el torque Que lo entrega A las mil setecientas cincuenta Revoluciones por minuto Te decía Combinación en realidad Asociación Que tiene con una caja automática Tiptronic de seis velocidades Tantas veces probada Tantas veces elogiada Podemos decir Porque se lleva realmente muy bien Con una mecánica de este tipo Porque tiene un funcionamiento escalonado Es decir Tiene la suficiente energía La suficiente agilidad Para un vehículo urbano Como es esto Que es algo Digamos un factor clave Muy interesante para el día a día En la ciudad Porque te va a entregar Esa respuesta ágil y demás Y tampoco se achica en ruta Por supuesto que no Está absolutamente Digamos Permitido Como para hacer un lindo viaje Y tiene buenos sobrepasos Comportamiento dinámico Mientras le hacemos algunas Unas buenas Unas cuantas cuadras En la ciudad porteña El comportamiento es firme Bien Podemos decir Durito Sin ser incómodo Bien de este tipo De modelos O de gama de Volkswagen Muy parecido A lo que entregaba El histórico Y exitosísimo Gol Realmente interesante En ese sentido Tiene suspensión trasera independiente Y esto le da Buena tenida Lindo comportamiento dinámico Lo que si Por supuesto En ciudad Es donde tiene El mejor desempeño Pero En la ruta va muy bien Con inclinaciones Mínimas Muy contenidas Es decir Es un auto previsible Estable Y que te entrega Esa sensación De seguridad La dirección Muy linda Con buena Dosificación En la asistencia Tiene acá Las levas al volante Para esta caja automática Así que El volante Del Indogrip Y la posición de manejo Que me gustó Así que Resumiendo Y sin querer Extenderlo demasiado Porque es como Un reencuentro Con el Polo Siempre me gustó Este tipo Esta gama De Volkswagen En especial Por la combinación mecánica Y por supuesto Por el comportamiento dinámico No había dicho nada Todavía De los logos Por supuesto Adopta los nuevos logos Acá Se ve en el volante Un logo más minimalista Más flaquito Como más simplificado Y en cuanto a seguridad Tiene Contros de tracción De estabilidad Ganchos Isofix Cuatro air Bueno Me parece que debería A esta altura Dos bolsas más Estaría realmente muy bien Y además tiene Sensor de presión De neumáticos Y lo que es La alerta de cansancio O de atención De pérdida de atención De conductor Por ahí Pasa el tema De seguridad Momento de cierre Momento de conclusiones Balanza Entre los puntos Que nos parece Que debería mejorar Por ahí Vamos a empezar Por los grises El tema de las bolsas de aire Tiene cuatro Me parece que ya Estaría bueno Sobre todo Una versión Que ya está rozando El tope de gama De este modelo Dos bolsas más Estaría realmente bien Y el auxilio De tipo temporal Y te diría Que ahí me voy a quedar Con el tema de objeciones Porque es un producto Que en línea general Siempre me ha gustado Polo Que tiene un buen Comportamiento dinámico Ya pasando al plano De los puntos positivos Que está bien dotado En cuanto al equipamiento Que mantiene Esa esencia De vehículo De confiable Que te va a brindar Que te va a brindar Esa seguridad Y al mismo tiempo Esta combinación De motor y caja Le queda realmente bien De este modo Pasó este reencuentro Con este modelo Nos va a quedar por encima Que en cualquier momento Lo vamos a hacer Si Dios quiere Es el GTS Que es la versión deportiva Y de este modo Ponemos punto final Nos volvemos a encontrar Dentro de poquitos días Nada más Pruebas de manejo Algo más de tecnología Y un año Que empieza a arrancar Y que esperemos Que esté realmente divertido ¡Gracias!